A ver, estamos en días de acusaciones de acoso sexual muy fuerte, entre ellos, por supuesto, el tema de Cristian Campos, que está en la portada de Instagram.com barra copano, una querella presentada por la Fundación para la Confianza, que tardó años. Rafael Adilero le amontó su derecho de ejecutar esta manifestación en contra del actor, ella es hija Claudia Di Rolamo, y es una reconocida sexóloga que experta en temas de psicología, que ha escrito libros incluso y ha sido columnista de varios ciclos radiales, por tanto no deja de ser impactante lo que ha sucedido para mucha gente. Impactante también, Nico, porque ella es, claro, igual es una figura pública. Hay mucha gente, claro, quizás no tan conocida como su mamá, porque mucha gente titula Rafaela, la hija de Claudia. Bueno, aquí, a ver, digamos que es un caso de... Es un caso de tensión, todos los casos de abuso son de tensión, pero que tiene características. Por lo mismo, Rafaela Di Rolamo es reconocida, hace autora de libros, una persona que ha dado charlas, que es invitada permanentemente por medios. Es más, su carrera es absolutamente independiente de lo que ha hecho su madre, por lo mismo, porque es muy reconocida por su trabajo. Claro, Di Rolamo, un porcento actoral y Cristian Campos, también una figura importante dentro del teatro chileno. Probablemente de los actores más reconocidos a nivel nacional por la gente. No digo reconocidos específicamente como teatral, desde el aspecto teatral. Pero claro, qué impactante que es que una figura pública, como es el caso de Rafaela, por eso hacía como esta separación, para quienes no la conocían todavía, qué impactante que es que ella cuente esto de manera pública y que no deja de impresionarnos, como también cuando se destapan estas cosas en la cotidianidad, en la familia, cuando una amiga lo habla en un grupo, en un bar, en una reunión de amistad. Imagínate lo fuerte que es, o sea, eso y ella muchísimo más fuerte de hacerlo público, por el carácter que tiene ella en su calidad de psicóloga y bueno. Bueno, Rafaela es psicóloga, sexóloga y escritora, es hija de Claudia Di Rolamo y el artista Ismael Frigerio. Eso es importante poner en el mapa y además el 2023 también ha estado vinculada al programa de Natalia Valde Benito, Café con Nata, y además ha incursionado, como te decía, en el mundo de la literatura, en sexualidad, diario íntimo. También publicó en 2013 y en 2018 que escribió un muy buen libro junto a Jaime para salir del closet que explora temas de diversidad y aceptación. Murillo, de la Fundación para la Confianza, especificó la situación. Básicamente se ha presentado la querella en contra del actor y director de teatro Cristian Campo por su hija, Rafaela Di Rolamo. Todo esto porque durante la niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección en calidad de autor responsable y garante de los derechos. Sin embargo, esa posición es simétrica, dice la Fundación para la Confianza, lo utilizó para confundir, controlar y cometer abusos en contra de ella, provocando un daño enorme. Es parte de la acusación, claro. Y que esto le generó, por supuesto, los traumas correspondientes y absolutamente atendibles y de lo cual uno es completamente solidario. La Fundación le ha dado apoyo, dice Murillo, y hace hincapié en un tema que es muy importante para todas aquellas víctimas de abuso, que es que quienes lo sufran, por supuesto, deben ser atendidas, esas huellas traumáticas y apoyar para que salgan adelante las personas. Es uno de los temas principales del día que vamos a tratar en segundo. Durante la tarde de este martes, la Fundación para la Confianza anunció la presentación de una querella contra el actor Cristian Campos por reiterados abusos sexuales contra la psicóloga Rafaela Di Rolamo. La querella busca abordar los daños causados durante la niñez y adolescencia de Di Rolamo y condenó el abuso de poder y confianza por parte del actor hacia su hijastra. Rafaela, psicóloga clínica e hija de la actriz Claudia Di Rolamo, ha decidido enfrentar los hechos que marcaron su pasado, contando con el respaldo de su entorno más cercano y de la Fundación. Cristian Campos, por otro lado, aseguró a la tercera que se encuentra en proceso de preparar una respuesta formal ante las acusaciones, destacando que se enteró de la querella a través de las redes sociales mientras trabajaba, prometiendo una pronta clarificación sobre el asunto. ¿Sabes qué? Con pésimo timing... Voy a decir lo mismo. Yo también lo vi. ¿Lo viste? Es espantoso el timing. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que no sabía. Ya contémoslo. Mirko Macari, subo una foto... De hecho, iba a ver si todavía está arriba. ¿Está arriba, no? Bueno, comprámosle. Mirko Macari, subo una foto donde está con Cristian Campos, está con Jaime Badel y con Relato Munster... No la bajamos, aquí está. ...en la cual están los cuatro... No, dice, se viene señor director, la obra de teatro. Esa es la obra de teatro del libro que editó con Planeta, que ha sido bestseller, la ha ido muy bien. Pero yo creo que era joda. No, 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 no. ¿Crees que de verdad es una obra? No, si bien yo creo que es la obra, pero... Sí, yo creo que pinta... La obra pinta. El problema... Y veo a los personajes... El problema es que, como puedes observar, justo esto fue con un timing horroroso. No, fue justo cuando salió el tema de Campos. Pero ojo, tengo la sensación, quiero confirmar, de que la foto fue como minuto antes de que saliera la denuncia. Claro. No. O sea, me hace sentido con lo que dice Campos, de que se enteró de esto por las redes sociales, mientras trabajaba. Estaba trabajando. Claro, quizá era eso. Estaba trabajando en la obra de Mirko. En la obra de Mirko. Esto pasó por... Pero esto explota. No quería quedar atrás Mirko, además, porque viste que Alejandra Matus, el año pasado, estuvo involucrada en obras de teatro. Estuvo así en el guión bonito. Digamos que todo el mundo la cosa no se tiene un tema con la performance de teatro. Sí, la performance artística. Claro. Pero esto pasó, justo coincidió. No, digamos, no hago relación. Porque también el mismo Campos no se dio por enterado hasta que sucede esto. ¿Y quién sería Mirko de los tres? No, no. No vayamos por ahí. No andemos. Pero no, ha bajado la foto. Volvamos a la... No, no ha bajado la foto. Volvamos a la denuncia. Rafaela es psicóloga clínica e hija de la actriz Claudia Villarolamo. Ella ha sido columnista de Sube la Radio, el programa Café con Nata, y ha decidido enfrentar los hechos que marcaron su pasado contando con el respaldo de su entorno más cercano y de la fundación. Acá, la palabra clave es parte del tuit que lanzan en red, donde dice, Durante su niñez y adolescencia, el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección. En su calidad, adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra. Rafaela Frigerio Villarolamo, destacada psicóloga, sexóloga y escritoria chilena, nació el 18 de enero de 1978, hija de Claudia Villarolamo y la artista Ismael Frigerio. La familia la apoyó a través de un comunicado. Apoyaron a Rafaela, la familia de Villarolamo, firmó un largo comunicado que aparece en redes sociales, dice, Decimos transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia. Hace un tiempo atrás, gracias a la valentía en Teresa de Rafaela de Villarolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado por parte de Cristian Campos Salato. Este abuso comenzó a los 13 años cuando ella era menor de edad y se prolongó hasta sus 16, 17 años mientras era padre, familia y padre de sus hermanos. El comunicado resulta como todo este, durante ese tiempo digo, Cristian Campos era una persona en la cual se deposita el amor, el cuidado y la confianza. ¡Ah, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror también reabrir! Bueno, más allá de lo que ya mencionábamos, ¡qué horror! Reabrir esto después de tanto tiempo. Y conversarlo, conversarlo con tu familia, yo creo que eso es lo más potente en este tipo de casos, no solo en el de Rafaela. Bueno, estos casos han aparecido en los últimos años, pero una de las cosas y tendencias que se ha visto en TikTok y en redes sociales, esto es propósito de figuras mediáticas, ¿no? Tiene que ver con Quiet on Set. No sé si has visto piezas del tema. No, no, pero vi que hay algunas piezas. El tema de la historia de Alex Schneider, perdón, Dan Hernández, perdón, Dan Schneider, en el cual era una figura muy poderosa en el ambiente de los medios que tortura psicológicamente a las personas que trabajan con él en programas donde trabajaban jóvenes. Sí. Vi algunas imágenes de Ariana Grande muy abrazada a él. Claro. O sea, fotos que se le tomaban como, ¡Ariana, Ariana, posa aquí! ¡Ay, sí! Sí, claro. Alex Schneider, perdón, Dan Schneider utilizaba todo esto para alimentar sus fetiches a vista y paciencia de sus colegas de la televisión. Y ahí es donde creo yo que hay que también conversar este tema, abrir la conversación porque los temas de los medios terminan permeando en la familia, en los trabajos, etc. Por eso lo digo, o sea, qué impactante después de tantos años no solo, a ver, en el caso de Rafaela es de la mano de la Fundación para la Confianza, que también tiene mucho sustento y todo, es súper relevante eso, muy bueno. Pero, y de alguna u otra forma, qué buena... Tener ese apoyo, claro. Tienen las víctimas cuando tienen, claro, algo así. Fundación de esas características. Algo así de su lado. Pero qué fuerte también que tu familia te apoye, porque conversarlo simplemente. O sea, yo me imagino qué fuerte el momento de, más allá de esta investigación o no, pero de conversar lo que tú observaste, lo que tú sentiste con tu mamá, por ejemplo. Con Claudia de Girola, en el caso de Rafaela. Muy importante porque, claro, ella era la pareja de Cristiana, entonces qué difícil también. Tenía ahí, bueno, sororía, por supuesto.